Cumbia Marquitos Guadalajara Para ti Vamos a cantar para esa persona que siempre vivirá En tus pensamientos Quiero saber ¿Dónde estarás? Lejos de mí Tú llorarás Aunque no esté Contigo amor Sabes muy bien Que te amo a ti, que te amo a ti Puedes irte lejos Con tu nueva pareja Lo que tú quieras Pero... Pero tú y yo sabemos Lo que sentimos Amor Quiero volver a recordar esos momentos bonitos Quiero volver a revivir una noche de pasión Quiero volver a recordar esos momentos bonitos Aquella tarde de primavera Y ese abracito de amor Música 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 Producciones Paraderas, paraderas, paraderas